Bienvenidos a esta entrevista, hemos invitado al diputado Carlos Felipe García Molina, primer secretario del directorio legislativo y secretario de la Comisión de Asuntos Hacendarios con quien vamos a conversar precisamente sobre el presupuesto 2025 que ya se encuentra en análisis en la Comisión de Asuntos Hacendarios, fue presentado como constitucionalmente se establece antes del 1 de septiembre. Tendrán los legisladores de la Comisión de Hacendarios todo este mes de septiembre para analizar el plan de gastos del próximo año y recibir a las diferentes autoridades del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial para que defiendan ese plan de gastos. Durante estos primeros días de discusión se ha señalado la reducción en el tema social, principalmente lo que tiene que ver con educación y para eso hemos invitado al diputado más joven de la Asamblea Legislativa y quien también es secretario de esta comisión para analizar precisamente cuáles son las primeras impresiones que tiene el legislador con respecto a este presupuesto del 2025. Don Carlos Felipe, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cuál es precisamente ese balance que ha hecho usted en estas primeras audiencias con respecto a lo que será el plan de gastos? Bueno, pues efectivamente yo creo que este presupuesto es sumamente particular en el marco que la Comisión de Asuntos Hacendarios debe discutir dos temas a nivel paralelo, ya que no solo el ejercicio del análisis de la propuesta de presupuesto nacional, sino también la comisión deberá abocarse según el criterio de servicios técnicos a la discusión del monto que va destinado al Fondo Especial de Educación Superior. Se han establecido los diferentes cronogramas para recibir en audiencia a los diferentes jerarcas y también la comisión estará sesionando de forma extraordinaria los días viernes también para poder conocer a cabalidad los alcances de todas las posiciones de los diferentes actores y sectores. Importante señalar que cuando al ministro de Hacienda se le han realizado diferentes cuestionamientos en torno a los recortes, él señala que él comparte una meta presupuestaria a los diferentes ministerios y que son los propios jerarcas los que han definido cómo priorizar ese financiamiento. En ese sentido, encontramos algún tipo de preocupación, por ejemplo, en la partida de pagos de servicios que se le gira a la Junta de Educación para el pago de luz y agua de las escuelas, la cual viene con cero colones en este presupuesto. El ministro señala que es responsabilidad de la ministra de Educación. Entonces, esa incertidumbre que nos genera en el marco de cómo se realiza o cómo se transmite este presupuesto nacional. Por otro lado, verdad, existen diferentes faltantes a nivel de las necesidades sociales que tiene el país, la cual corresponderá realizar un análisis de forma oportuna, pero sí señalar que a partir de la propuesta de presupuesto, el país seguirá bajo la regla fiscal, o el 60% de la relación deuda PIB, lo cual le dará la potestad al señor ministro de Hacienda de girar los recursos según sus criterios de conveniencia. Precisamente usted tocaba un tema medular de este presupuesto y van a ser los recursos que al final se le van a asignar al Fondo Especial para la Educación Superior. Por primera vez en la historia, y así lo han señalado muchos analistas, el Poder Ejecutivo no logra llegar a un acuerdo de negociación con los miembros del Consejo Nacional de Rectores. Le corresponderá entonces a los diputados de la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa en su conjunto definir cuánto se le va a asignar. Autoridades o compañeros de la fracción de la Unidad Social Cristiana, compañeros suyos, han planteado el 1.5 del Producto Interno Bruto para trasladárselo a Educación o al presupuesto del Fondo. El ministro de Hacienda ha dicho que ese es un monto que no es realista de poder asignársele. ¿Cómo se ha manejado a lo interno de la Comisión este tema y por dónde van las negociaciones de cara a esto que es parte importante del sistema educativo? En ese sentido, señalar que lo que está en discusión es el crecimiento del Fondo Especial de la Educación Superior. Los rectores hicieron una propuesta del 4.06%. El Ministerio de Hacienda plantea que el crecimiento debe ser del 1%. En ese sentido, la fracción del Partido Unidad Social Cristiana ha señalado o hecho una propuesta de un crecimiento del 1.5%. Estamos también trabajando fuertemente en una propuesta a ver de dónde saldrán los recursos. Sin embargo, algunas fracciones políticas ya han hablado del 3.5%, otras del 2%. Lo que corresponde acá es realizar el análisis de dónde serán los recortes y cuál será la voluntad que tengan las diferentes fracciones representadas en la Comisión Legislativa para este crecimiento. Corresponderá un análisis profundo para efectivamente garantizar un crecimiento responsable o razonado del Fondo Especial de Educación Superior, pero si tampoco descuidar temas importantes como lo son la educación, la salud y la seguridad. Por otro lado, también el país viene dando pasos importantes como lo que es la incorporación con el CAF para obtener financiamiento más barato. Entonces, la discusión a nivel fiscal se torna más macro. El tipo de cambio que también ha desacelerado la cantidad de ingresos que se recibe por parte de Hacienda y temas de financiamiento, los vencimientos de deuda, los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional son temas que engloban esta discusión para buscar garantizar un manejo más eficiente de las finanzas públicas. Precisamente enfocado en esa dirección del tema macroeconómico, en algún momento se ha planteado que este gobierno y principalmente el ministro de Hacienda ha estado más enfocado en la economía macro, en mantener los índices económicos y altos, pero eso ha significado también dejar por fuera el área social y la atención de los problemas sociales. ¿Cómo poder hacer ese balance o cómo lo han planteado desde la Comisión de Asuntos Hacendarios y usted como secretario, poder hacer ese balance y mantener una buena política fiscal sin desmeritar los programas sociales? Yo creo que se ha hecho un esfuerzo importante en garantizar que el gobierno tenga acceso a financiamiento en mejores condiciones. Estamos hablando de los créditos de apoyo presupuestario, estamos hablando del canje de deuda cara por deuda barata, que permiten algún tipo de espacio a nivel fiscal. Cuando entramos en el 2022 nos dimos cuenta que hubo un excedente en la partida del pago de intereses de 300 mil millones y es que esto se da a partir del ejercicio tradicional que tiene que tener cualquier ministro de Hacienda de buscar mejores condiciones de financiamiento para el país. En ese sentido, el año pasado y el antepasado en el presupuesto nacional, los diputados hicimos modificaciones de alrededor de 80 mil, 40 mil millones en la partida de intereses. Sin embargo, al realizar el último corte, por ejemplo, el año pasado, sobraron 139 mil millones en la partida de intereses y los 80 mil millones que los diputados destinamos para diferentes instituciones, juntas de educación, asociaciones de desarrollo y otras materias, en ese caso nos dimos cuenta que no fueron girados. Entonces estamos en un juego quizá que más bien diríamos, le hicimos un favor al gobierno porque más bien trasladamos de la partida de intereses a otras partidas que no se ejecutaron, pero también la partida de intereses entonces quedó todavía con una mejor ejecución. Quizás si hubiéramos dejado esos 280 mil millones ahí, el remanente, la partida de intereses, se hubiera convertido en 200 mil millones de colones, más o menos. Enlazado a esta discusión de presupuesto del próximo año va también el trabajo comunal y la labor que ustedes han realizado en las comunidades. ¿Qué demandan las comunidades y qué acciones se pueden llevar a cabo para pedirle al gobierno ayuda a los sectores rurales? Principalmente usted que representa a los cantones del sur de San José, Pérez Celedón y la zona de Los Santos, dentro de algunos otros, bueno de toda la provincia, pero en especial esta zona que demanda también muchísima reactivación económica. Sí, efectivamente, señalar también como presidente de la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia no comparto que el Ministerio de Hacienda y tanto el IMAS y el Ministerio de Educación hayan recortado 12 mil millones para la atención de becas, que eso representaba 118 mil becas menos subsidios de 20 mil a 40 mil colones que ya no se están dando en este país. Y estamos hablando que en muchísimos casos las más afectadas son mujeres, madres, cabezas de hogar. Entonces, historias sumamente dolorosas, ¿verdad? En el marco que tenemos un país viviendo una crisis educativa, una crisis en materia de seguridad y la educación es una herramienta fundamental que permitiría hacer una contención para garantizar una sana convivencia y un mejor futuro. Muchísimas preocupaciones más, como por ejemplo el recorte que viene para los colegios científicos. El señor ministro justifica este recorte a partir de la ejecución, pero también nos genera preocupación el cierre técnico que puedan tener algunas sedes. El sector social, como lo hemos señalado, es una de las mayores debilidades. Usted tiene también presentado un proyecto de ley que viene a atender el tema de la vulneración social y tratar de ayudar a la población que demanda una mejor calidad de vida. Sí, efectivamente, bueno, parte de la discusión que tuvimos iniciando este proyecto de ley fue con doña Marta Esquivel en torno a los recursos de asignaciones familiares, los cuales están contemplados para pobreza y pobreza extrema. En ese sentido, estamos facultando a las instituciones a que puedan utilizar estos recursos para personas en vulnerabilidad económica, ya que en muchísimos casos la ley establece que un núcleo familiar no puede recibir dos subsidios. Entonces, cuando usted pone una mamá a escoger entre capacitarse en un programa empleate o continuar con las becas de sus hijos, evidentemente esta mamá se inclina por mantenerse con las becas y el círculo vicioso no se rompe. Es por eso que estamos apostando por facultar a las diferentes instituciones para que puedan ingresar con planes pilotos que permitan romper los círculos de pobreza de este país. Con ese análisis que hemos hecho con el diputado Carlos Felipe García, primer secretario del directorio legislativo y secretario de la Comisión de Asuntos Hacendarios, hemos hecho un balance sobre la posición que tiene el legislador con respecto a la discusión del presupuesto nacional 2025, que en este momento se encuentra en discusión en la comisión y que por supuesto deberá ser aprobado antes de que finalice el mes de noviembre por parte de los legisladores para que pueda ser usado el próximo año por el Gobierno de la República. Así que le agradecemos al diputado Carlos Felipe García que nos haya acompañado, siga con muchísimo más información.